Buscar una vida tranquila fuera de la ciudad es un estilo de vida que ha hecho carrera en los últimos años. Los seguidores de este estilo de vida han migrado hacia corregimientos como Santa Elena. Catalina y Juan, una pareja de profesionales quienes dedicaron parte de sus vidas a la empresa privada, se volcaron a la sanación consciente a través de la nutrición y a través de la meditación. Gracias a esto, aseguran, vencieron el cáncer. Vida Consciente es nuestra segunda historia. Catalina y Juan son una pareja de profesionales de las ciencias exactas que renacieron gracias a la madre tierra. Abandonaron la ciudad para dedicarse a ser los guardianes de Gaia. Trabajaba en banca, tenía un puesto que para la gente sería muy bueno, que te da un estatus, un estilo de vida, pero yo no me sentía feliz en él. Me formé pues en universidad como administrador, como contador, en finanzas, bueno, en ese tema trabajé. A través de un proceso personal que tuve familiar en 2007, decidí venirme para Santa Elena. Me establecí acá en una casita de campo y ahí empezó el cambio. Eso fue, digamos, algo mágico porque el alma es la que te va llevando a través de los procesos de la vida. Yo sentí cuando llegué acá que este era mi sitio. Ahí nos conocimos en esta montaña, nos encontramos aquí en el restaurante de un amigo y comenzamos a caminar juntos. Fusionan en su comida cotidiana saberes ancestrales de sanación. Juana ha aprendido de nutrición consciente, lo que significa que el equilibrio está en la espiritualidad, el alma o la mente y el autocuidado del cuerpo. Nutrición es la energía que recibimos, qué energía nos damos de esas fuentes con las cuales nos alimentamos. Y conciencia es autoconocimiento. Vamos a preparar un batido energético, que además es desintoxicante. Esto nos va a energizar, esto es lo que llamamos nutrición celular, es alquimia entre frutas y verduras. Asegura que su misión ahora es enseñar que de la tierra brota la cura para todo. Según algunos saberes aprendidos de comunidades autóctonas de Latinoamérica, a partir del grupo sanguíneo se deben escoger los alimentos que se consumen a diario. No sabemos cómo funcionamos y hay otros sistemas que no comprendemos, pero que están incluidos en esa integralidad. Uno es el tipo de sangre, otro es el biorritmo, el ciclo circadiano que tiene cada persona. El ciclo circadiano es cómo vivimos el día, desde la hora cero hasta la hora 24. Ahí tenemos unos consumos energéticos distintos. Hay cuatro tipos de sangre, sabemos que es el A, O, B y AB. Esos son los cuatro tipos de sangre que conocemos. Cada uno de esos tipos de sangre tiene unos antígenos distintos. Y eso tiene unos procesos químicos con los alimentos. Cuando encontramos cuáles son los alimentos que son benéficos para cada tipo de sangre o cuáles son tóxicos para cada tipo de sangre, podemos hacer una dieta personalizada. Cree que todo debe combinarse perfectamente como hace la trofología, ciencia que da cuenta de la combinación de alimentos. Según su conocimiento, hay comidas tóxicas que crean enfermedades procedentes, también de desequilibrios emocionales. Entonces, creemos que en el mismo plato, sí, una dieta balanceada es la que tiene todos los alimentos ahí. Y ahí lo que encontramos son combinaciones incompatibles. Los lácteos, por ejemplo, sabemos que tienen un proceso de altas temperaturas, la pasteurización, todo eso, esos procesos, es lo que hace que se desnaturalice el alimento. El alimento como tal es saludable. Encontrar seres con los cuales nosotros podamos compartir, vibrar, sí, y vivir esta experiencia de vida también nos va a dar mucha salud. La salud mental, espiritual o emocional está en muchas de las cosas que tenemos a la mano. Normalmente las buscamos afuera, sí, y no hacemos ese proceso interior. Ahí encontramos todas las respuestas. El equilibrio a Juan se lo da Catalina, una mujer que ha aprendido de cultivos orgánicos y ha adquirido saberes que, según ella, ayudaron a curar un cáncer que le fue detectado tiempo después de caminar junto a su compañero. De alguna manera escogí la enfermedad como camino porque tenía ahí muchas contradicciones. No solamente que estaba empezando a cambiar mi dieta, o sea, la forma como yo me alimentaba, sino como trabajaba yo. La misma tierra me estaba diciendo, tienes que transformarte y tienes que transformarme. Estamos retornando a lo natural. Nosotros de alguna manera en este cultivo orgánico aprendimos que nosotros no necesitamos de los agroquímicos para poder producir, que la tierra nos lo brinda todo, que el ecosistema es perfecto, que todo lo que existe en el ecosistema y en la naturaleza tiene un propósito. A su finca en Santa Elena decidieron llamarla Titania, que en la mitología es reina de las hadas. Vivir en ella y desconectarse de la vida de la ciudad fue su decisión de vida. Se podría pensar que es difícil o que fue difícil para mí porque son dos mundos totalmente distintos, pero como yo vivía ahogada en ese mundo y vivía, no era feliz, entonces me bajé los tacones, entonces ya me puse las botas pantaneras, el jean, ya no el vestido o el pantalón elegante y comencé una vida totalmente distinta, o sea, más amorosa, más abierta, más conectada como con la naturaleza. Sentía que como que ya me escuchaba más, escuchaba mi intuición, porque antes ahí estaba la intuición, pero yo la apartaba, no, no, no. Yo debo de hacer esto otro según la sociedad, no. Ya empecé a entender que sí tenía que conectarme más con ella. En la ciudad lo que encontramos es una selva de cemento, allí estamos totalmente desconectados de nuestra naturaleza. La naturaleza está en donde te puedes conectar con todo lo demás que es natural. El encuentro de sus vidas tuvo un propósito espiritual. Comparten juntos y se entienden en la diferencia. Ahora devuelven con amor y conciencia su autosanación para que otros también lo hagan. Comparten con amigos la idea de tener presencia total en el aquí y el ahora, la atención completa del momento presente, lo que en el ámbito internacional se llama Mindfulness. Lo cual no sería mi sorpresa cuando viviendo a través de una vidadema que es casi como un electroencefalograma, el nivel de tranquilidad del lugar, en particular del árbol regente del lugar, me encuentro con que fue simplemente extraordinario, fue algo 96% de calma. El Mindfulness lo que hace es como devolvernos calidad de vida. La gran mayoría de la gente sufre porque no duerme bien, porque tiene un alto estrés, porque en su trabajo vive un montón de tensiones, porque vivimos en un medio con polución, con tráfico, y nos perdemos lo más valioso que tiene la vida, que es este momento. Ahí es donde recibe la autosanación, es conocerse, es un autoconocerse, es viajar hacia el interior, no al exterior. Y para trabajar en su interior, Catalina y Juan han tomado caminos diferentes, pero que se conectan. Juan cree en el tarot y otras prácticas místicas en las que asegura obtiene respuestas del más allá. Con la izquierda vas a tomar una carta, lo puedes abrir en abanico, como lo sientas, y me pasas una carta. Yo acá, dependiendo de ese diálogo, miro si es conveniente de pronto hacerle una numerología o hacerle un oráculo, o simplemente, a través de unas encuestas muy sencillas en el diálogo, voy encontrando unos patrones y unas causas. Al igual que Catalina, tuvo que afrontar en muchas ocasiones el que dirán. Dejó de lado todo lo que tenía en su antigua vida y dedicó su vida a curar todo aquello por lo que en algún momento se sintió culpable. Encuentra su proceso. Pero tiene sentido, porque enriquece la vida. En mi caso, yo tenía ese vacío. Sí, porque no sentía nada, nada me anclaba. Era una persona como sin sentimientos, tan realista de la vida que era desconectado de todo. Pero yo quería entender eso. Y empecé a investigar, a sentir cosas, a sentir la montaña, la naturaleza. Y ya, a través de esa exploración, fui incorporando conocimientos, distintas técnicas, terapias. Este es un sitio que tiene mucha energía ancestral, me encanta ese tema. Y empecé a buscarme a mí mismo acá. Catalina, por su parte, medita, sana su espíritu y cuerpo a partir de conectarse con el centro de Gaia. A partir de la energía, ayuda a otras mujeres a sanar a Shakti, la fuerza femenina. A entender que todos somos parte del todo, pero que el todo se conecta a partir de cada uno. Lo que para ella es el verdadero amor, uno que no tiene egoísmos. Y lo que hace es que nos lleva a ese reencuentro con el linaje ancestral que nosotros todos tenemos. Esas heridas ancestrales quedan como una impronta en el ADN. O sea, que en tu ADN está todo aquello que no ha sido sanado por la familia, de generación en generación. Pero hay que serlo desde la conciencia. O sea, si tú no eres consciente, te pasa y te pasa y te vuelve a pasar durante la vida. Y tú dices, pero ¿por qué me pasa esto tantas veces? Y es el mismo universo dándote mensajes. Mira, que te está repitiendo algo que debes descodificar de tu ADN. Todas tenemos situaciones que sanar. Y en ese momento, cuando estamos en círculo, nosotras las mujeres producimos oxitocina, que es la hormona del amor. Y a través de esa hormona podemos autosanarnos. Al igual que ellos, sus amigos también creen que la revolución y el bienestar mundial de las energías se puede lograr a partir de iniciativas individuales. Y que cuando una persona cambia, todo a su alrededor lo hace. Cuando un individuo, cualquier individuo en la humanidad, empieza a vibrar de una manera más alta, eso indudablemente repercute en todos los demás. Eso significa que todos los seres humanos, de una manera u otra, están siendo afectados hacia empezar a vivir una vida más plena, más consciente. Una renuncia a una vida de comodidades, por una donde el respeto por la tierra y la sanación es lo verdaderamente importante. Ellos renacieron en Gaia. Gracias por su sintonía. Si desea revivir este capítulo, lo puede hacer a través de www.teleantioquia.com. Nos vemos en ocho días con nuevas historias en La Piel de López. Vendo la lotería millonaria. Tenemos sueños, derechos y muchas cosas más, aunque la gente no lo vea. Sin ganas, no es que tú has ganas, tú estás suave. Ustedes lo dieron matar. Ni quién le da a ver un vendedor de la calle. O sea, le da a ver un vendedor ambulante, pero la cuido con legumbres y fritas.